Un secreto. Sonir quién es ese hombre que te dejó embarazada y de quien nunca hablaste. Y una mentira. Ese supuesto bebé es el único que puede ayudar a Martina a escapar del país. Pueden cambiar la vida. ¿Cuándo quieres que nos juntemos, Ezequiel? O escribir un nuevo destino. No tenemos. El rostro de la venganza. Esta noche a las 10.30, 9.30 Centro. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!